Nacho Rodríguez, siempre primero. Primera semana de enero y primera semana del año que ya se nos va y la arrancamos confirmando una primicia del 2021. Primicia del 9 de octubre confirmada esta semana, Telefe anunció la llegada de Jay Mamón a su pantalla, fue una bomba del debate del viernes desmentida, mientras que la señora de las plantas decía que se quedaba en América, se la adjudicó y bueno, siempre desmintiendo todo, ¿no? Pero viniendo del mismo canal sorpresa, con el anuncio de un nuevo casting para La Voz 2022. ¿Qué piden los fans? Los fans piden que se incorpore el bloqueo, vamos a ver si lo van a hacer, se verá pronto en Telefe. Guillermo Andino y María Belén Ludueña serían los encargados de regresar a América Noticias edición mediodía a esa pantalla. Será el regreso de Andino a las noticias y de ella después del escándalo con Laje que, ah, aún no se tomó ninguna medida ejemplificadora. Dos debuts esta semana, por un lado la Chepi reemplazando a Barazzi y por el otro Pichu con manda a play. Ambos sin apoyo del público les fue pésimo con el rating y muchas críticas. Volvé Barazzi, por favor, te perdón. La primicia de la semana la tenés acá. Novaresio no deja la televisión y ocupará la franja de 10 a 13 en la nación más. La grilla la encontrás en mi Twitter con todos los horarios a partir de febrero para todo el 2022. Otro anticipo bomba, otro anticipo siempre primero. Así pasó otra semana. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nacho Rodríguez, siempre primero.